Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy cazaremos el ibice de Befeite o cabra hispánica Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos cerca del millador de Doña Emilia Vemos allí un ibice, nos marca el nivel 5 Nos dará diamante, ya lo veremos Disparo al corazón con el 303 grittis Desde luego este arma que hemos descubierto en la reserva de Nueva Zelanda Es muy, muy, muy efectiva Vamos a ver lo que nos arroja nuestro ibice ¿Será diamante o no será diamante? Ahí está porque últimamente he cazado varios niveles 5 y no me han dado diamante Pero bueno A ver si localizamos algún otro más en la entranza No, no vemos nada Vamos a recoger nuestro ibice Ya lo vemos ahí El azulito Enfían Desde luego ha sido un muy buen disparo Tiene una cuerna muy bonita Vamos a sacarle una fotografía Desde luego que preciosidad de animal Y vamos a recoger nuestro premio Vaya, solamente un oro 187 con 70 Por 4 puntitos no nos lo ha dado Un disparo al corazón Un disparo perfecto Pero bueno Vamos a guardar nuestro trofeo Y a continuar cazando Buscamos a ver si vemos algo más No encontramos nada Así que no nos iremos desplazando No vemos nada Efectivamente no hay nada Vamos a continuar desplazándonos por la galera Vemos allá un macho Escuchamos sus pasos Vamos a hacer esta vez el lance con el 30-06 Ha caído Desde luego Las dos armas que más me gustan Como he dicho antes Ahí vemos que sale otro corriendo Nada, pero no tenemos visión Como os iba diciendo Las dos armas más efectivas Están siendo para mí, para mi gusto El 30-06 y el 30-03 british Y ya luego para animales Ya más grandes el 300 Vamos a ver que nos arroja nuestro Nuestro macho Creo que no va a dar a un oro Tenía toda la pinta Efectivamente Un oro Muy alto Pero la verdad que es muy bonito Muy bonito el animal Y bueno Vamos a ver si localizamos A aquel que había salido corriendo Que lo hemos visto ahí entre Entre las matas Pero nada Nos vamos a subir a la piedra esta Que aquí tenemos más Más visión Vamos a localizar De ahí tenemos un Un muflón Vamos a ver si localizamos A un A un otro íbice Y si no pues Y si no haremos el lanzalmuflón No localizamos nada Vamos a ver Lo bueno de su vista una piedra Es que tiene 360 grados De visión Pero no No vemos 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 Así que Haremos el lanzalmuflón Una hora No lo veo Creo que está Más a la izquierda No Mira Vamos a coger el mapa Y en el mapa Ya vemos La La posición Ahí la tenemos La marcamos Y ya con eso Nos orientamos Efectivamente Esta masa de izquierda Lo vemos Ahí al ladito De nuestra marca Vamos a hacer El lance Con el 303 British Y Un tiro Perfecto Y ahora Vamos a A recoger A nuestro muflón Y mientras tanto Pues a ver Si vemos Algún otro animal Para poder Hacer otro lance Pero creo que Se han Se han espantado Con el ruido No vemos Nada Así que Nos vamos a acercar Vamos a correr Un poquito Puesto que ya Hemos visto Que no hay nada Y no nos No nos importa Hacer más ruido La verdad Que aquí En las piedras El ruido Es muy Muy alto Nada No encontramos Nada más Por aquí Llegamos al camino No vemos nada Ahí en el horizonte Y bueno Vamos a A pegar Otra Carrerita Vamos Para allá A ver Si vemos Otra cosa No No encontramos Nada Mira Ya que hemos Entrado en la hierba Os dais cuenta Que Que la hierba Amortigua Nuestros pasos Y en cuanto Lleguemos a las piedras Pues otra vez Va a sonar Más Más fuerte La verdad Ya nos queda poco Ya distinguimos El perfil De la pieza Y vamos A recuperar A nuestro Muflón Creo que Por el Extrao nivel 3 Nos dará Una plata O algo así Efectivamente Una plata Con un buen Disparo Miraremos A través Hasta la pierna Y continuamos Cazando Hemos llegado A lo alto Del acantilado Del lago Vamos A ver Si Localizamos En la orilla Algún animal Vamos a mirar También Por el acantilado Porque a veces Suben por aquí Las cabras Y no vemos Nada Vemos unas huellas Que venimos siguiendo Mira Ahí vemos Un nivel 3 Pero Se nos Se nos mete dentro Escuchamos una llamada Localizamos Un nivel 4 Vamos a intentar El lance Con el 303 Britis Vamos a ver Le hemos dado Vamos a ver Si localizamos Donde ha caído No lo veo Vamos a marcarlo Vemos que ha caído Vamos a marcar la posición Y nos va a servir De referencia Sigo sin verlo Pero bueno Ahora Ahí vemos Otro Otro animal Dos Dos animales Vamos a intentar El lance A ver si los localizo Ahí lo veo Hemos fallado Ese tiro Y ese Creo que también Así que vamos A recoger Al que tenemos A ver Cómo Cómo bajamos Ahora Cuidado Que esto está muy impinado Vamos a coger El botiquín Por si acaso Caemos Y Y perdemos salud No queremos acabar Derribado por la gravedad Vamos Despacito Despacito Uy Esto corre mucho Bajar es fácil Subir Imposible Solamente las cabras Pueden Pueden hacerlo Seguimos con el botiquín Porque hay que hacer Un pequeño salto A ver Bien Hemos llegado abajo Sin Sin perder salud Y vamos a A recoger A nuestro animal Nos guiamos A jugar al gps Y por la marca Que hemos puesto Allí En el En el mapa A ver si localizamos Porque desde arriba No he visto Donde Donde ha caído Ya Ya lo hemos localizado Ya vemos El contorno Y vamos a Recoger Nuestro trofeo Vaya Solamente nos da oro Porque le hemos dado La En la vértebra Torácica Y no sé Por qué El hunter No nos da Nos da El máximo Trofeo Y nos penaliza Disparar La vértebra Pero bueno En fin Cosa del hunter Vamos a ver Vemos en el mapa Que no No hemos No hemos abatido El otro Un puesto Que si no Se nos hubiera Un puesto Más oscuro Y vamos a intentar Localizar Más animales Vamos a ver Si vemos Las huellas Y los podemos Seguir Dice que va Trotando Pero iban En dirección Contraria Así que Vamos a A continuar Buscando animales En esta zona Del minador De Doña Emilia Vemos ahí Un grupo de ibices Nivel 3 Otro nivel 3 Y un melanítico Nivel 3 Por lo tanto Vamos a por el melanítico Recargamos El El 303 British Y vamos a hacer El Ya cayó Vamos a ver Si localizamos A los otros Salen corriendo Vamos a ver Si podemos Hemos fallado A ese A ese si le hemos dado Lo para que Le hemos dado Mal Creo que le hemos dado En la barriga Y vamos a A recoger Al Al melanítico Que desde luego Las capas El gente Si lo ha conseguido Con las capas Tanto el melanítico El albino Que todavía no he cazado Ningún albino Dicen que Que existen Pero yo todavía No lo he visto Y Y la verdad Que quedan muy bonitos Disecados Estos animales Comprobamos Nuestro GPS A ver cuántas fuertes Hemos hecho A ver cuántas fuertes hemos hecho De momento Tenemos una Vamos a recoger Nuestro animal Una plata Es muy bonito Desde luego Ese color Color negro Es precioso Es precioso Y vamos a A recoger Al otro Porque Por el color Creo que Si ha caído Si efectivamente Vemos que Que tenemos Otra mancha Así que Que ha caído Ahí Y vamos a ver A ver si localizamos Localizamos Sus huellas Esta es lo que Aquí va andando Y tenemos que localizar A uno que fuera corriendo Vamos a ver Aquí va trotando Ya encontramos El impacto Si Lo hemos dado mal Pero bueno Vamos a seguir Estas huellas Y A ver si localizamos Al Al animal Creo que Lo hemos dado En el estómago O los Sistentinos Así que No nos importa Correr Puesto que Si lo localizamos Y le podemos dar El segundo El segundo Disparo Conservaríamos El trofeo Y no nos La penalizaría Seguimos Nuestras huellas Ahí lo tenemos Vamos a ver Si podemos Localizarlo Con los Trismáticos No encuentro Las huellas Así Mira Aquí está Detrás De la De la Mata Esa la Vemos Brillar Vamos a ver Mira Ahí tenemos Uno Y efectivamente Ahí lo tenemos Ahí tenemos Que ha caído Tenemos un nivel Dos Ahí vemos Nuestro nivel Tres muerto Y vamos a intentar Hacer un lance A ese nivel Dos Vamos a acercarnos Un poquito Ahí lo vemos Ahí está Se nos gira Pero bueno Vamos a Hacer el lance A ver si le podemos Dar en el cuello Y caer Le hemos dado Yo creo que le hemos dado En la En los cuartos traseros Ahora lo Lo recogeremos Vamos a recoger Nuestro nivel Tres A ver que mal Disparo hemos hecho Porque la verdad Es que Que estos han sido Malos disparos También También ocurre De vez en cuando No siempre vamos A ser perfectos Y vamos a Dar en el corazón Un doble pulmón Y más a la carrera Pero bueno Ya estamos Llegando Vamos a ver Si localizo yo La posición Cogemos nuestro GPS Vamos a A seguir La sangre Vamos a seguir La sangre Que va a ser mejor Ya vemos Que ha caído El otro El nivel Dos Por esto Que eso Nos ha puesto Magenta Vamos a ver Si localizamos Vamos a nuestro A nuestro nivel Tres Ya lo vemos Ahí Vamos a ver Que mal disparo Hemos hecho Antes Efectivamente Solamente Hemos tocado Carna Ha sido Un mal disparo En los cuartos Traseros Cuando Cuando corría Y vamos A ver Si localizamos A nuestro nivel Dos Mira Ya encontramos La sangre Vamos a ver Que ha venido Por aquí La verdad Es que ese Si ha sido Un mal disparo Porque estaba De culo Y o lo hemos dado En los cuartos Traseros O Le hemos rotado La vértebra Vamos a ver Si lo localizamos Vamos a buscar La dirección De la Que nos invitaba Se nos pone a llover Vamos a continuar Por aquí Por Por esta zona De hierba Llegando otra vez Al lago Si ya vemos Ahí las Huellas Y no No estará Muy Madre mía Yo por ahí Lo puedo subir Aunque bajarme Por abajo Vemos aquí Y ya vemos A fondo La silueta Del trofeo Vamos a ver El disparo Que Que hemos hecho Que Resumo Que es malo Malo No peor En fin Si Le hemos dado A la pelvis Un mal disparo Continuamos Cazando Vemos Ahí un nivel 3 Lo tenemos marcado Cogemos el 3 Y disparamos Ha caído Ha sido Una Una muerte rápida Vamos a A recoger A recoger Nuestro trofeo Yo de luego Que estas cabras Siempre se ponen En En lo más difícil De acceso Pero bueno Será su naturaleza A ver si podemos subir Vaya Un bronce Pues no se ha vuelto A penalizar Por la Por la vértebra Y vamos A ver si Localizamos Algún otro animal Aquí a lo largo Y si no Pues Subiremos Por arriba Ya Para que Encontramos Nos hemos venido A otra partida Multi Porque la otra Ya tenía mucha Presión Cinegética Ahí vemos Una hembra Ahí vemos Un nivel 3 Un nivel 4 Sale corriendo Escuchamos La llamada De la hembra Cogemos El 30-06 No tenemos Disparo Sobre el nivel 4 Y vamos A disparar El nivel 3 Vemos Ahí que corre El nivel 4 A ver si podemos Localizarlo Ha caído Nuestro Nivel 3 El nivel 4 Ya lo localizaremos Y Le creemos Sus rastros Y haremos El lance Ahí vemos Las huellas De nuestro animal Nos acercamos Hacia donde Nos indica Vamos a ver Si vemos El nivel 4 De allí Lo vemos corriendo Pero no tiene Tiro No localizamos Nada Mira Aquí tenemos Otro Ahí está Uno parado Pues nada Ahora vamos a hacer El lance Y A esa distancia Es imposible fallar Estaba demasiado Quieto No sé si Estuviera Bugueado O no Pero bueno Una plata Y vamos A recoger Nuestro Nuestro animal Que ya disparamos Previamente Vamos a ver Que era otro animal Pero es una piedra Precisamente Una plata Un buen disparo Vamos a seguir mirando A ver si encontramos Algún otro animal Apuesto que hay muchas huellas No No vemos nada En el lago Ni la montaña A ver Ahí en el perfil De la Del cerro Tampoco No Escuchamos una llamada Es una hembra No nos interesa Así que vamos a ir Ya avanzando despacito Puesto que aquí Ya hay muchas huellas Y vemos ahí Como Como viene andando uno Vamos a coger el arco Y Ha caído Escuchamos otra llamada La advertencia Allí Vamos a recoger Nuestro animal Que no sé Que será Parece un Nivel 3 Si Vamos a ver Si localizamos A algún otro Cogemos Los prismáticos Pero No Vamos a continuar Andando A ver Que encontramos Vemos ahí Una hembra Un macho No sabemos A qué nivel Pero tiene unos cuernos Preciosos Allí vemos Un nivel 4 Que sale corriendo Vamos a hacer El lance al macho Se nos tira Y ha caído Sale uno Corriendo Seguramente La hembra Que teníamos ahí No la vemos Y vamos a A recoger Nuestro trofeo Cogemos Los prismáticos Vemos ahí Nuestro macho Caído Vemos ahí Otras cuernas Atrás Una hembra Otro macho Allí atrás Tampoco sabemos El nivel Aquí siguen Los alemanes Hablando Que llevan Toda la partida Hablando Disparamos Al macho Pero Las hembras Siguen Parecen Que están Bugueadas Bueno Vamos a A recoger Nuestro trofeo Diamante Un diamante Justito Muy poquitos puntos Por dos puntos Hemos superado El máximo Pero un animal Precioso Vamos a guardarlo Y efectivamente Parece que están Los animales Bugueados Pues vamos a aprovechar Y vamos a hacer Enlace con arco Al macho Le silbamos No se nos mueven Están Bugueados Cae el macho Las hembras Ni se inmutan Parece que no Que no existo A ver si Corregión De una vez De una vez Esto Saltamos Los animales Se giran Pero Nada No hace nada Vamos a recoger Nuestro animal Un oro Muy bonito También Una cuerna Muy bonita El fallo Este que tiene De los bug La verdad Es que Molesta un poquito Porque Desprestigia Desprestigia La caza Nada Nada Ni se menean Vamos a disparar El aire A ver que pasa Nada Así que Nos vamos a Nos vamos a ir A otro lugar Vemos correr Un macho allí Vamos a intentar El lance Desde aquí Municionamos Que no tenemos munición Nos quedamos Sin ella Cuando disparamos El diamante Vamos a ver Si lo localizamos Allí va corriendo Vamos a hacer El lance Y ha caído A él Enmultado Se mueve un poco Pero ha caído Ha caído Vamos a A recoger Nuestro animal La verdad Que Que se buguen Los animales Si no se muevan Aunque nos viene Muy bien Para Para coger Dinerito Y luego Comprar munición Y comprar armas Pero Desprestigia Desprestigia La caza La caza Un poquito Porque se convierte En un juego De tirar al plato Pero en fin Es lo que hay Espero que Que pronto Lo solucionen Bug De estos Hemos tenido Siempre Cada vez que sacan Algún nuevo Esperemos Que Que a partir De De ya mismo Nos hagan Un buen regalo De reyes Y nos Y nos solucionen El problema De los bugs Como ya solucionaron El de los conejos Bueno Seguimos Pegándonos la carrera Que se nos va a salir En los pulmones O el corazón Madre mía Vamos a parar Vamos a parar un poquito Para Para Aminorar La frecuencia Cardíaca Y vamos a ver Nuestro animal Un loro Precioso 160 puntos Muy bien Buen disparo En la carrera Y guardamos Nuestro Nuestro animalito Si os ha gustado El vídeo Darle like Y suscribiros A mi canal Y como siempre Os digo Buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Más información